No van a criticarme el vestuario, de que ah, con Anuel te pone un flow a los Franrella, a los Chichos Severino. Yo andaba para un party, bueno, varias actividades con Anuel, por eso tenía esa ropa. Ustedes saben que a mí me gusta estar en pantalones cortos, con mi canilla al aire, pero tengo una dupla, tengo una pareja amada y querida por todos, controversial como algunas que tenemos en nuestro país. Estamos aquí con Chris Monique y Jen Quesada. Estamos en Miami, bienvenidos. ¿Qué es lo que? Oye, estás como más hermosa tú, Jen. ¿Qué es lo que? Yo no sé, de verdad, yo siento que como que estoy más bonita así, tal vez como que la barriga, el embarazo, me ha sentado bien. Vamos a la funda y luego hablamos de mucho cariño, mucho amor y mucha pasión, esos amores de telenovela. Chris Monique, tú estás pasado loco. ¿Qué forma tan particular de tú anunciarle al mundo que Jen esté embarazada, mano? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, muchacho. Esto fue lo que pasó, el alcohol. O sea, si tú almoréas ahora mismo, tú le echas culpa a una república entonces. No. Tú no tienes ninguna cuota de responsabilidad sino el alcohol. ¿Qué fue lo que pasó realmente anoche? Digo la verdad. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál verdad? Esa noche, ok, primeramente cuando yo salgo por la puerta de la casa, esta mujer se pone nerviosa. Yo salgo, piso un pie y ya está nerviosa. Entonces lo que pasó esa noche fue que yo fui a trabajar normal. Yo trabajo de host. Casi todos los días aquí en Miami. Entonces fui a trabajar y después fui para un after party. Después en el privity, yo voy saliendo. No, a mí me dieron un alu, ¿entiendes? Alu choteando. Sí. Ajá. Real. Ahí me dijeron, oye, el marido es tuyo. Sí, mira, ve. Yo qué digo, oh, sí. Oye, yo estaba parqueando. Yo salí por mi lado ese día. Yo salí por mi lado ese día con una amistad y digo, espérate, ya yo estoy parqueándome en la casa. Y me dice, ¿qué? Y digo yo, oh, así. Y me fui. Anduve todos los privity de Miami. Y cuando dije, no, en este que lo voy a encontrar. Cuando voy al carro allá afuera, duré un ratico parqueándome. Y cuando vengo caminando, el tipo viene saliendo. Lo encontramos afuera. Ok, pero ¿el hombre vino solo o acompañado? No, no, el muchacho venía solo. ¿Cuál entonces? No pasó, es que no pasó nada. El problema es que él le molestó que yo llegara al privity. Una vaina, tienen como un año y algo casado, ¿no? Sí, no, un año y algo de relación, ocho meses de casado. Ok, entonces, ¿por qué ese grado de inseguridad ayer? Que un hombre que trabaja en la noche, trabaja en la calle, trabaja al lado de fémina y de muchos tipos de personas. Tú sabes con quién tú te metías. ¿Por qué dices que se la ando y jodiendo? Pero es que eso no es inseguridad. Claro que sí. Eso es cuidando lo mío. En ciertos puntos. O sea, tú vas a estar todos los días en la calle. No, 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 no. ¿Por qué es que yo no soy así? Porque mira qué pasa conmigo. Yo soy una persona que si a mí tú no me das como algún motivo, yo no voy a joder. Ahora, si yo te doy indicio, yo te encuentro algo, yo te parto una botella en la cabeza. ¿Cuál fue el motivo de esa noche entonces? Bueno, que me dijeron una luz, me dijeron, mira a ver, porque ay, yo. Ok, entonces si la gente te dice que el crimenio es pájaro, es pájaro entonces. No, no, pero tú sabes, pasó otra cosa. En ese momento, ese día también él estaba caliente, lo sabes, porque hizo un live, dijo un día y paraste, ya yo estaba, tú sabes, media brava. Y como que ahí me descalé. Estaba calificando que tú pusiste un huevo porque tu forma de desahogo fue expresar en las redes sociales. ¿Por qué expresarte así, mano, en las redes? Y no agarrar y coger por una iglesia, rezar a los padres nuestros. No, porque lo que pasa es que en verdad yo, esa noche yo mezclé. Cuando yo mezclo, un ejemplo, tequila y whisky, me pongo crazy. Y hay veces que yo no, a mí no me gusta mezclar, pero tú sabes, un cho aquí, un cho aquí, ¿Cómo se enfrió Chris Money después de ese huevito? Él pidió disculpas personales a mi persona, se dirigió a mí, me pidió disculpas y lo hizo públicamente. Y yo sé que él, él no acostumbra a hacer eso, de hecho, nosotros podemos tener discusiones, pero él nunca me dice palabras como tan fuertes o hirientes. Yo creo que no voy a justificar porque la gente dice, no, porque ella lo defiende, yo no defiendo, él sabe que yo estaba muy molesta con él, lo regañé, le dije todo lo que le tenía que decir, pero también entiendo que todo el mundo comete errores y él aceptó su error, está pagando por eso porque lo han atacado muchísimo y nada, yo soy una persona sencilla, a mí tú no me tienes que dar nada, simplemente con que tú me pidas un perdón sincero y me digas, no, mira, eso no vuelve a pasar y tal cosa, yo confío en ti, entiendo que eso ya no va a volver a suceder. Entonces, de igual manera, yo también me disculpé porque yo sé que yo también puse mi huevo yendo para allá, no debía hacerlo, yo estoy embarazada, es algo que yo tengo que aprender a manejar, pero, como te digo, todos cometemos errores. Yo cometí mi error y él también cometió un error. Si ella no fuera allá, no pasara eso. Chris, tú le has sido fiel 100% a ella en esta etapa. ¿Por qué tú te rías, Silo? Oye, ¿qué tú me estás mirando? Tienes una risa como burlona, porque ponte claro. Déjame, bebé, voy a poner mi huevo. ¿Va a poner tu huevo? Ay, mira allá, mira allá cómo te miran. Ay, aquí están todos los panaderos, mira cómo se miran toditos. Tú fuiste que pediste esa entrevista, ¿diste? No, no. Y no estamos en la cabina de Arofoque, que hay que actuar que se sienta. Que él diga la verdad. Atención, pareja, ¿quieres salir de tu mujer o de tu marido? Dame una entrevista y se dejan al mes. Oye. Mira, muchachos, por favor. Chris, tú le has sido fiel a ayer, ¿tú estás todo tranquilo? ¿Qué no? No. O sea, ¿tú has dado tu manazo? ¿Estás andando con Jen? Mentira, Silo. Mira, está nervioso. No, yo le voy a decir algo mal puesto, yo le voy a dar un pescozón que yo no tengo que ver. Tú sabes decirlo. No, déjate de esa vaina. No, no, aquí no me vengan con esa historia. Usted está embarazado, usted es una mujer casada, el matrimonio es solemne. Ustedes pusieron a mucha gente. No, 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 eso es chente, eso es chente. Y colvaste y metido, déjense de eso. Ahora, ¿por qué tú no fuiste a la boda? Dilo aquí. No, no, va, yo le voy a ir muy rápido. Estaba muy ocupado. Sí la seguí por las redes sociales, muy bonito todo. ¿Cuándo deciden casarse ustedes? Dicen que vamos a casarnos. ¿De quién fue la idea? ¿De ella o tuya, Gris? De los dos. ¿De los dos? Sí. Realmente sí, la boda fue más apresurada que lo que teníamos planeado. Era una pequeña situación, pero de que nos casamos por amor, nos casamos por amor. Porque el tigre y yo, de que nos conocimos, y ahí están todos los panas de este tigre, nos conocimos hoy, y hasta el sol de hoy nunca nos hemos despegado. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde se conocieron ustedes? Aquí, en Miami. ¿En Miami? Sí. Y tú, entonces, ¿siempre has trabajado en esto del mundo del entretenimiento, Iván? Yo siempre he tenido una compañía de GQ, yo siempre he estado de ho, siempre. Y tú sabes, la vueltica, de vez en cuando, más nada. Sí, claro, con la vuelta. No, hermano. Edite eso de la vuelta. José, José, José. Ah, ok. Edite eso de la vuelta. Vamos a ayudar a este muchacho. Oye, ¿qué pasa? Es otra cosa. Espérate, espérate. Ese muchacho, su primer idioma es el inglés, tú sabes. Entonces, él, a veces, yo es que he venido a Muebla, y le digo, oye, si tú no manejas una palabra muy bien en español, dile en inglés, porque su primer idioma es el inglés, tú sabes. En inglés, en inglés. Luzines. ¿Dónde la conocieron? ¿En un party, un cumpleaños, un bautizo? En un party, en un party. En un party. Ok. Y se quedaron flechadas, Iván. Ella buscándome el lado, yo no sabía quién era ella. Dios mío, mira, muchachos. Es mentira. Oye, que yo le estaba buscando el lado. Rapidita, tú sabes. Ay, Dios mío. Mira, edita eso, por favor. Mira, te voy a decir cómo... Ahí están los videos. Espérate, pero espérate, porque tú me dices, ¿eh? Yo estaba trabajando de host en esa discoteca. No lo voy a mencionar, no. Estoy trabajando en esa discoteca de host. Eran casi las cuatro de la mañana cuando él llegó. Y yo lo vi, el tipo, oye, tenía los cabellos, está mamey con rosado. Ajá. Unas ropas, pero como que, no sé, me llamó la atención. Y tú dijiste, ese tipo con los cabellos, mamey con rosado, va a ser el hombre de mi vida. No sé, no sé. El caso es que ahí estaban como diez tigres atrás de mí. Pues esto, de verdad, porque tú sabes que siempre la he tenido prendida. Y se montó la jipeta conmigo. Y no fue él. Perdón, pero déjame terminar. Déjame terminar de hablar. Entonces, cuando él llegó, qué sé yo, me puse a hacer coro con él. Bailamos, él me grabó. Y fue una amiga mía que tenemos en común que me lo presentó. De ahí salimos para un privity y ya está el sol de hoy, manito. El jodido privity. El jodido privity. Un privity los une y un privity casi los separa. En ese mismo privity fue el que lo encontré. En el mismo. En ese fue el del lío. Mírame. ¿Y estuvieron juntos el primer día ustedes, Chris? Y dime, muchachos, la pregunta. Pues a ver qué tanta pasión hubo. Un problema tuyo. ¿Y qué tan ruling? Chris, estuvieron juntos la primera vez. ¿Primer día? Privity. Ya suena en nada. ¿Fue el primer día o el segundo día? Fue el segundo día porque fue al otro día en la mañana. Sí, sí. Bien, pues yo te veo como muy feliz. Rodeada de mucha gente buena. Mucha gente querida. Este es el manager. Este es uno de sus mejores amigos. Aquí solamente es mi familia. No es porque tú te quedas llorando, que te sientes mal y baila. ¿Por qué pasó ahí? Es que espérate, foco. Una cosa es el esposo, que te brinda un cariño, los amigos, pero el cariño de una madre y de los hijos es diferente. Sí, pero tú sabías que tú, con tu llegada a Estados Unidos, tenías que hacer un tiempo aquí. Tú sabías lo que te enfrentabas. Claro, pero tú no sabes lo que te enfrentas hasta que tú lo vives. Entonces, yo nunca, nunca en mi vida, yo he venido a Estados Unidos y yo he pasado de 15 días. Lo máximo, los 15 días yo estaba loca por regresar. O sea, yo tengo, ¿qué? Como nueve meses, diez, un año. Mucho tiempo aquí ya. Pero gracias a Dios todo va caminando muy bien y muy pronto voy a poder estar con mi familia. ¿Valió la pena quedarse aquí, real? Valió la pena porque me siento bien, estoy bien, vivo bien. Tengo una pareja que de verdad, muchas personas para saber quién es él tienen que tratarlo, conocerlo. Porque él es, voy a aparentarse una persona muy quizá ogra, tosca, pero cuando tú lo conoces y lo tratas, tú te das cuenta que él es un gran ser humano. Tiene, ponle aquí mi amor. No, puedo tomar otra sin problema. Dale, son todos tuyos. Tiene su carácter como yo, porque yo soy una tipa fuerte, de carácter fuerte, pero soy muy dócil a la vez, si me tratan bien. Y nada, sí, claro que valió la pena, porque al final de cuentas, no vamos a decir que República Dominicana no es un país hermoso, que hay muchas oportunidades, pero aquí realmente también hay más oportunidades. Me ha ido bien, sigo, me mantengo bien y sé que cuando regrese a mi país también voy a seguir haciendo, puedo hacer quizás las mismas cosas que estaba haciendo. Mis hijos obviamente vienen para acá. Yo creo que mi hijo mayor estudia en la universidad aquí. O sea, que mis planes son mantener mi hogar y mi familia aquí. Chris, ¿tú naciste aquí en Estados Unidos? Yo, yo nací en Puerto Rico. Puerto Rico, a los dos de mi gente de Puerto Rico. ¿Te has visto? Pero de padres dominicanos y eso, mezclados. ¿Te has visto tú con este tipo de negocios, compañías allá en República Dominicana? Porque al igual que aquí, Miami, New York, en República Dominicana, hay una vida nocturna bien fuerte y de entretenimiento, que hay esquí, que bote, que todo eso. Yo, yo lo he vivido, pero no de que tú sabes, de que trabajo. Yo voy, normalmente, normalmente voy, siempre doy un bote con Jackie, voy a la discoteca, los privis de allá también. Lo mismo. O sea, pero no he pensado tener ese tipo de negocio allá. Él dice que si tú quizás pensarías una vida en verdad. El tiempo que yo duré allá con Jen, yo fui y me, ¿cómo se dice? Te socializaste. Me comenzaste a ver el negocio y cómo son las cosas. Querían unirme a un negocio allá, pero como que no funcionó. Y después, no. Ese iba a ser el primer negocio que yo me iba a meter allá, en una discoteca. ¿Por qué se mudan a Miami? En primera instancia, nosotros vivimos en Nueva York. Porque yo, como que me daba miedito venir a vivir, porque él ha vivido aquí siempre en Miami, pero yo tenía como miedito de venir primero a Miami, porque tengo familia en Nueva York y amistades, como que me iba a sentir más cómoda. Y él como que dijo, pues está bien, se sacrificó él. Duramos unos meses en Nueva York, pero al final decimos venir para acá. Coño, pues ese hombre un maíz. Ese hombre un maíz. ¿A qué mujer del medio tú no le presentarías a Chris Monty? ¿Qué tú crees que te lo puede, hermanazo? Mira, tú sabes algo que yo he notado. Hay unas cuantas conocidas mías, que o sea, no es nada, porque eso es tontería, pero que le han dado su seguimiento, tú sabes. O sea, como que le han dado folio. Y yo digo, pero yo no sigo nunca un marido tuyo, manita. Porque tú me entiendes, como que si no... ¿Y qué significa un follow? No, es que mira, es que yo te voy a decir algo. Por ejemplo, yo, a mí me pasan meses y yo no sigo a nadie. Para yo seguirte, te tengo que conocer. Tú no sigues a nadie, así por así. Por ejemplo, tú no lo sigues a él, pero quizá ahora tú lo puedes seguir. No, voy a seguir a Chris M. Ah, que tú no lo sigues, pero ahora lo vas a seguir porque ya lo trataste. Yo no sigo gente que no conozca. Tiene que ser una gente que yo conozca. A tú, te apures. Te apures. Y está verificado y de todo el tipo. Sí, entonces, tú sabes, como que... Está bien, si tú nunca has compartido con él. ¿Y quiénes son esas? ¿Quiénes de los faros? No, no, no. No, 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 no. Estamos en Miami, dame un par de nombres, ven. Ven, vamos a volar. Hable claro, oye. No, no, no. Pero busque a mis seguidores. No, tranquilo. Boca, por favor, yo no quiero chisme. Estoy en paz. Así fue una que dijo, dije que yo, que le vaya a la galleta a manita. Deja que yo salga de esto, porque eso va. ¿Quién es esa nerfa? No, bueno, esa también. Esa también. ¿Por qué tú le tienes mala voluntad a la paleta? No es mala voluntad. A la calienta mueble. ¿A la qué? Calienta mueble. Ajá, porque ella me dijo cucaracha. Me etiquetó y le acogió conmigo. Yo no soy de ella de la vez que ustedes. Sí, en toda la vaina mía se monta. En todo quiero opinar. Que mire, mandándome a estar como yo tengo que educar a mis hijos, ¿no? Mi amor, así no. Entonces, otra fue, tú sabes, cara de tu amiga. ¿Cuál es esa? Tú me puedes dejar una caja de esto aquí. Sí, yo te la doy. Está buena, ¿verdad? Tú sabes que hubo un problema con las chicas de La Máxima. Vital y... Ah, ok, Vital y saludo. Entonces, yo dije, yo responsablemente yo dije, si me lo hace a mí, o sea, tú y yo estamos aquí, tú me hablas a mí, como tú le hablaste a ella todavía, yo te estuviera dando por cosas y no es mentira. Yo dije, o sea, yo no dije en ningún momento, yo te, o sea, te voy a dar dos galletas. No, yo dije, si me lo hace a mí, lo que ella te hizo, yo le hubiese dado un par de cosas heavy y no vamos a mirar heavy. Entonces ella dijo, ah, fulana que me ofreció, es que venga. Y yo, pues, era tú, mi amor. Y le respondí porque ella sabe que yo estoy embarazada, tú sabes. Pero no, manita, faltan un par de meses y cualquier cosa donde tú me veas, tú sabes. Bien, viene a los Fox en Miami. Estamos trabajando en el estudio. No, yo voy a esperar a ver qué tú vas a hacer conmigo. Varios estudios, nosotros, una mujer preparada. Ajá. No, mira, te lo juro por mi madre, si tú me haces como me hiciste con la cartera de cumpleaños, loco. ¿A dónde? Hace dos años, señores. Sí, se me olvidó, se te compra cualquier rato de esto. Ya, ya, no me digas. Ya te lo damos en pampel ahora. No, vos dámelo ahora, me lo va a dar cash. Está bien. Me doy la cartera. Tú me doy el cel ahora. ¿Cel? Mira. ¿Te gustó ahí? Está bien. Tú estás frío, loco. Mira, entonces. Cara de puerco y vaina. Ay, no le digas así, que viste a alguien. No, bien, bien. Aunque dijo que ya yo no soy su amiga, incluso ya dijo que su amiga, tú sabes, su jefa. Y doma, a mí que la estaba defendiendo y me cogió ese pleito para mí. Dijo que ya, que no, que pero amén, yo la quiero igual. Mira, y le han llegado de McRish Money, de esas mujeres de allá, del palio. Tú sabes que antes yo tenía la clave de su teléfono, pero puse un huevo y me la quitó. Cruzada esa valla. Y yo, y yo, y yo, no, no, de así, de, no he encontrado. Dale esa clave aquí en esta entrevista. Chacho, ahora hay bobo. Si me des esa clave, ahora hay bobo. La voy contigo pasando domingo. Tengo que tirarla por ahí cuando viene a ver. Yo le doy esa clave, nos vamos. ¿Quién es más celoso de los dos? Porque el ser, a ti usted te ve que tú no eres fácil tampoco. No, porque que yo no soy de que es celoso, de que así, al nivel Dios, así como ellos. Lo que pasa es que yo no doy tanto, ¿sabes? Yo no, yo me porto tranquila. Yo cuando estoy con un novio, un marido, ese es mi marido, y mana. Tú lo sabes, yo soy muy... No, yo no lo sabes, yo no soy un marido tuyo. No, pero usted me conoce, usted me conoce hace mucho tiempo. Ah, ok, ah, digo así, vamos a arreglar la vaina. Tú siempre has sido mi amigo, yo lo digo siempre. Sí. Fue que es mi hermano, lo quiero mucho, a veces lo quiero matar. Yo ya saqué dos temas y nunca me apoyó. Ahora yo pongo un huevo, que le pongo un huevo y él lo sube. ¿Verdad? Y esa vaina de que de cantar antes estaba, ¿de dónde te salió esa vaina, Teddy? Que voy a cantar ahora. ¡Vuelve! Yo no canto así. No, yo sé, pero ¿dónde estás aquí? Yo siempre he cantado desde chiquita. Sí, pero tú cogiste eso en serio, ¿de verdad? Sí, yo lo llevo en serio. De hecho, sí, tengo un par de temas más grabados que van a salir. El video de Oro por Cobre va a salir. El tema con el cover está muy duro. Lo que pasa es que como tú no le pones oído a los míos, yo no estoy pegada, yo no soy Boris. Yo no hablo mucho con música, Jen. Real. Yo tengo muchas cosas. Pero viene una gente de la 42 y pegó uno y tú... No, mi amor, fíjate en Alofo, que nosotros andamos en el mood ya. Ah, bueno. Chequéalo hace rato. Nosotros le dejamos eso a los muchachos ya que están en cabina ahora, dos años después. Y qué proyecto en común tienen ustedes, así, aparte de la familia? ¿Algún negocio o planes? Bueno, yo... Ella ahora se metió en la música y yo tengo un par de vainas también. El vato salta la música también. Que me voy a lanzar como el dicta pronto. ¡Anda, el diablo! Sí, no, pero... Es una vaina... Pégate aquí, Virgo. Es una vaina dura. Ajá. Sí. Ok, estamos con dos cantantes aquí. Puede ser que te sorprenda ahí de todo, de tan duro que... Ok, pero ya grabaron juntos ustedes ahí. No, todavía no. Sí. ¿Se dejarían en producir una canción de DJ y saben ustedes? ¡Qué palo! ¿Eres productor musical? ¿Es verdad? ¿Qué es lo que se sabe? Música. ¿Qué son ustedes? De tanta gente. ¿Eh? De tanta gente. ¿Qué de paso? ¿Qué de vaina? ¿De las rocks, mano? Ah, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué tú le aconsejarías a la Rose? Eh, la Rose. Sí. Es una niña muy linda. Muy talentosa. Creo que... ¿Qué es? Me estoy riendo. No, porque el otro día yo tengo un pan en Punta Cana, Wilfred. Que él, cada vez que hay un artista, él quiere ponerme en FaceTime para que él está más cerca de ellos. Dice que, uh, tú sabes. Y de la nada, espérate, espérate, que, uh, espérate, espérate. Y cuando yo estoy hablando y hago así, ahí me mitó el Sammy. Él lo puso en FaceTime en la mano. Yo tuve que sonar el teléfono, me puso ese huevo. No, pero no, huevo, ya eso es... No pasa nada, pero yo nunca lo he tratado ni nada. Y que pa' verlo de repente en una cámara así de que... Ustedes son personas maduras, muchachos están trabajando y nada, se trabaja. Sigo me diciendo la Rose. Mira, la Rose es una chamaquita que tiene mucho talento, tiene una voz exquisita. Mi consejo es que se ponga pa' lo de ella, que se ponga a trabajar, que ella es dura. Y nada, que trate de arreglar lo de ella. Yo no sé en qué están ellos. Arreglen lo suyo. Sean felices. Mírenme, eh, lo del bebé, ¿fue algo deseado o se dio? Bueno, tú estás casado, pero es uno casado, uno no anda de que buscando ese tipo de bendición. ¿Se dio o fue? Eh, mira, cuando nosotros empezamos la relación, yo pensaba, bueno, quizás sí tenía algún problemita, porque, no sé, todavía se sentí mal, pero con mi anterior pareja, yo duré cuatro años y nunca quedé embarazada. No era pura nada la leche. Este es pura, eh. Aquí no hay gold, eh. Muchachos, espérate. Entonces, yo pensaba que tenía... El romo ayuda, parece, entonces. Yo pensaba que tenía algún problema, entonces empecé a trabajar con botella Miluz, que la amo mucho, y dije, me la voy a empezar a tomar. Vamos a ver qué pasa. Y tardé como seis meses en quedar, pues yo perdí un embarazo en octubre. No sé si tú sabías. Y quedé, estaba muy contenta, pero pasó esa situación y nada. Luego de como tres meses volví a quedar. Y claro que un bebé deseado, buscado. ¿Qué te espera, que sea hembro o varón? Yo tengo dos niños, yo quiero una hembra, él tiene dos niñas, él quiere un barro, entonces dime tú, ¿qué va a salir? Lo que Dios quiera que mande eso, eh. ¿Está bien? Mira, tú sabes que hablando de botella, a mí me envió un amigo una, la comencé a usar, espero que haga efecto, botella Promesa de Milagro, para el cutie, el único millonario que se ve todavía todo sucio, déjeme así que yo soy feliz. Voy a meter mano, pero Miami da otro flow. ¿Qué extraña República Dominicana aparte de tu familia? La comida de mi tía, ay Dios, mi tía, que la amo, ya sabe, mi tía Grin, que hace un sancucho. Extraño la, ¿cómo te digo?, como el ambiente de allá. Sí. El contexto, aquí está todo, pero como que el ambiente de al revés, como que otro güey, tú sabes, como que sí. Aparte de mi familia, mis hijos obviamente extrañan la comida, y el ambiente de allá, que tú sabes, un poquito más diferente. ¿Qué es lo más duro que ha pasado tú aquí, así, como de la realidad de Estados Unidos? Porque mucha gente que ha venido, dice que por la vuelta de México, he visto videos donde piden a los familiares, compren un vuelo que me voy para atrás. No se pudieron adaptar. ¿Qué es lo más difícil a nivel de adaptación de aquí de Estados Unidos? Yo creo que lo más difícil es como que tú asimilar, que tú estás aquí. La gente cree como que este país es fácil, o que como que, tú sabes, como que todo se encuentra fácil y no es así. Aquí las cosas, para tú ganarte el dinero también tienes que fajarte. Aquí, por ejemplo, un dólar es un peso allá, igualito. Tú sabes, entonces, creo que el proceso como de adaptación de vivir aquí es algo de lo que es más duro, la separación de tu familia, y que la gente tiene una percepción de que aquí tú vas a llegar y te vas a encontrar los dólares en la calle, ¿no? Aquí todo el mundo tiene su vida organizada, ¿tú me entiendes? O sea, que hay que guayar la yuca, hay que fajarse, no crean que solamente tú vas a llegar por allí, que todos te lo van a poner heavy, ok, y tú puedes hacer cinco o seis hosts un mes, pero ya después, ya tú, ¿tú me entiendes? Cansa. Chris, mucha gente, cuando ustedes se casaron, dijeron, mira, esa pareja no dura dos años, tres años, eso dura poco. Ya va para un año y alguito. Tú te ves al lado de Jim por mucho tiempo, a pesar de los pleitos, de que te busca los privitos, y la grúa le dicen, te dicen la grúa. Sí, yo creo que sí, en verdad. Yo no veo un poquito más. ¿Los para tuyos están casados también? Ninguno. ¿Qué te dijeron ellos cuando tú dices, que me voy a casar? No, porque... Y esas transmisiones en Instagram, tú con un mosquipuesto, con una vaina aquí puesta, y los tigres de antes, Dios mío, los perdimos de nosotros. No, lo que pasa es que... Muchos me agradecen que él se casó. Sí, eso es lo que te iba a decir, que cuando yo me metí con Jim, yo cambié muchas cosas. Entonces los amigos míos se alegraron, que en vez se cambien mí, porque yo era muy desacatado antes. Desacatado, desacatado, malo, feo. Cuando tú hablas desacatado, detállalo. Que yo llegaba a una discoteca, donde sea, y problemas, fácilmente se armaba un problema. ¿Qué? Desacatado, loco. ¿Y tú estás más tranquilo en esa parte? Súper tranquilo. ¿Y por qué los amigos tuyos, entonces, no han tomado tu ejemplo y se han casado también? No, porque es una decisión muy seria. No hay ninguno casado. Hay uno casado, no. Hay uno que está casado como cinco veces. Ay, no enfoquen. No, no, no hay no. ¡Uh, uh, uh! Ey, 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 ey. Cuidado. Mira, es que tú amigo tú, ven. Mírame, entonces, la vida de casado, porque tú soltero llega a la hora que tú quieras, tres de la tarde, nadie me va a cumplir, como lo que yo quiera, a la hora que yo quiera, si compro, me voy para un lado, compro un tiki y me fui, pero ahora no. Ahora hay una persona que uno tiene que medio rendirle un poquito de, ¿verdad? Mira, mi amor, esta decisión, esta vaina, esto, ¿no es incómodo eso para ti? A veces. Ajá. No siempre, a veces. A veces quiero hacer algo y ella no, casi nunca está de acuerdo con lo que quiero hacer, pero es un poco difícil eso, sí. El dinero, ¿te estás rindiendo más horas? ¿Has casado? ¿Qué te digo? Porque en todas mis otras relaciones yo en verdad he tenido que pagar la mayoría de cosas, pero ella... No, no, yo estoy hablando de gastos, es un ejemplo. ¿Es de gastos? ¿Pero tú estás hablando del diálogo? No, 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 porque, escúchame, Estados Unidos, el que no anda arrimado, y ustedes no andan arrimados porque tienen su casa, pagaba billes, pagaba cosas, eso lo sabemos, pero estoy hablando de gastos, de que tú agarraste y dijiste, guau, pero tú una tienda, guau, cuando no tienes familia uno piensa cierta cosa, ¿no? O sea, ahora tú estás más tranquilo con el dinero, en esa parte. súper más tranquilo, claro que sí, pues yo sabía y... Sí. Él antes compraba tenis todos los días, ropa todos los días, demasiado, tú sabías, yo le digo, no, espérate. hay que soltar eso. muchachos, antes nos metían ahí, en el street club, ya tú sabes, a desbaratar los cheles. Ya tú sabes. Venga acá, ¿cuál es el gustico de, de que tú agarrás a una tipa que te está meneando las rubies ahí, tú de que tirales, de que de a peso? No, porque oye, oye lo que pasa, eso lo ves tú, así que tú lo ves, pero en realidad, tú y con tu combo, y explotar cuartos, tirarlo, tirarlo, más cuartos que todo el mundo. Ajá. Llegamos nosotros, ustedes tiraron 10, tiramos 20, así que nosotros lo usamos. O sea, no vamos a decir que cae, que queremos ver, que nada de eso. ¿Y qué le encuentran a los tigres? Por el respeto. El respeto. Que no hay que hablar con nadie. En 100 metros, un cuadro de 100 metros, dice que el respeto. llena el piso. Eso no es como ignorancia. Antes, por eso te digo que ha cambiado. Esa es parte del cambio. Y con una tipa, dice que mañana, yo me volví loco, y dije, pasa otra. Y ya, y se acabó, lo cual, y ya. Y no te lo puedo recoger para atrás tampoco. Es una cultura, yo sé, tú sabes. Atención es triple, no sé quién llega conmigo, ustedes están bacanas, ready. ahorita, ahorita tú ahora, ahorita tú ahora. Yo soy persona lograta en Boca Chica, ahora soy persona lograta en Boca Chica, persona lograta allí, diablo, ¿y qué? Me voy a sacar del planeta, señores. No, tratando de entender esa cultura, tú me entiendes. Son de a peso la vaina. Claro, no siempre es, di que para, para mirar, mujeres. Es que es un sitio que todo el mundo se une, le gusta, todo el mundo le gusta ese sitio, y todo el mundo se vuelve loco a esa hora, tira cuarto, y ya, oh, tiraron 10, tiramos 20, normal, es como un hobby. ¿Tú llegaste a un street club? Eso era un street club, yo estaba, es verdad. Es que tú no sabes, No, no porque yo era bartender, yo estaba dentro de la barra, yo no bailaba. Ah, tú no bailabas. No, pero la que bailan se busca más que la que están. No, bueno, es porque la que bailan están ahí, porque por ejemplo, Booby Trap es diferente a donde yo estaba, porque donde yo estaba. Soy legendario, Booby Trap, saludo a mi gente. Sí, es una barra, obviamente si la chica ahí cuando estamos ahí, uno se maneja, pero nadie te toca, ahora las strippers bailan por fuera, de la barra, y ahí lo tiré. Lo más que tú te has buscado en una noche, ¿cómo? Bueno, yo lo dije, la primera noche con mi compañero y yo, nos buscamos 10, 5 y 5. ¿10 mil dólares? Sí. ¿Así de la nada? Sí, ese día, el primer día, yo quedé mala, pero tú sabes que después vienen días malos, medio bajitos. Se queman las mujeres al final, ¿verdad? Depende cómo tú te manejas, porque tú sabes si va un muchacho y te invita a salir, tú te quieres, y esos son problemas tuyos. Tú eres el que define hasta dónde, tú te quieres quemar, hasta dónde tú quieres llegar. Por ejemplo, yo iba a hacer mi trabajo y me iba, normal, tranquila, no permitía que nadie me tocara, incluso, cuando yo iba con mi anillo de casa, me dice, ah, you're married, yo, yes. Yes, como que tú sabes. no le importa eso, bebé de romo. Pero, exacto. Con tu y anillo, con tu y anillo no hay problema eso. Y mira, ahí va mucha gente muy rica, porque ese strip le va un moreno, de eso duro, internacionales, futbolistas, van tigres, tú sabes, ¿no? Y que es raca-baca. Cris, lo más que tú has gastado una noche, tirando para arriba. 27 mil dólares. 27 mil papeles. Y ahí entran los comentarios, dicen, que los niños de África, pasando, vamos. Ahorita tú eras así. Pero eso, eso no me vuelve a pasar. No, no, no. Tú sabes lo que es, ese huevo, muchacho. Pero ustedes no están juntos, ¿verdad? ¿Cuándo es? No, jamás, pero yo lo mato. Y estando con Jen, ¿cuándo tú, Plutado? Lo más que yo tiré un strip, lo estando con ella, como 500 dólares. ¿500? Ahora, te voy a decir algo. Como Juan Faraón, que empezaba con los superchalos en vivo, ponía 500 dólares, después ponía que vende 2 dólares. Diablo, te convirtiste en un crimón. Yo tengo una confusión, yo tengo una confusión grande, ahora mismo, porque yo quedé futrada. ¿Con qué? Yo estoy tranquilita aquí, pero yo estoy loca por dar un pecozón. ¿Por qué? Loco, ese muchacho dijo en la primera entrevista que le hicieron, saludo a mi amiga, que se la hizo, Jessica. Sí, ¿qué es? Él dijo que nunca me había pegado cuernos, ahora dijo aquí que me había pegado mi cuernito. Él lo dijo de manera sarcástica, Jen. Ah, lo van a dañar la noche, lo van a dañar. estoy aclarando, estoy aclarando, porque ahorita tú sabes que sacan ese corte y empiezan a decir que, mira, le pegó un cuerno en su cara y él no le dio galletas. Lo van a sacar, Y a fulana le quería, ¿tú ves? ¿Tú entiendes? Jen, lo van a sacar. Ah, bueno. En Santo Domingo va a correpir. Y te digo algo, Jen, tú vas al centro de atención. Es difícil, Jen, tú un año después, dale gracias a Dios. Ey, toma. Que tú estando aquí en Estados Unidos, tú usas noticias. Siempre, eso sí es verdad. Al final, dale gracias a Dios, ya sea llorando, ya sea que te digan. Los huevos míos. Y los huevos de críos. Todavía hay gente que dice que sí es verdad, que estoy preñando, tú puedes creer. Es lo que te estoy diciendo, hay gente que hace mil cosas, y nadie le hace caso. Sí, nadie le hace caso. La gente fuerte. Una vaina. ¿Cómo te vas a preguntar? Qué muchacho, va a hablar. Y a ti también. O después, ¿por qué tú estás con el hombre? ¿Te han enamorado pilas, los tigres? ¿Cómo controlas tú eso? Ay, muchacho, dile el problema que van a tener allá en Boston. ¿Qué fue lo que pasó en Boston? Ay, Dios mío. Bueno, mira. Mira qué pasa. Él no jode, él no se la, pero si él nota algo raro, señores tigres, por favor, cuando ustedes me, no me enamoren, porque hay un tipo, me tocaba en un host con él en Boston, y él estaba hablando por el micrófono allá, y de repente hubo un muchacho como que pagó todas las flores, que tenía un tipo que estaba vendiendo flores, y me manda las flores. Yo estoy rodeada como de muchas fanáticas y amigas y cosas, compartiendo, y yo cuando me lleva el muchacho las flores, y yo le dije, no, 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 yo no quiero flores. Me dice, no, que te las mandaron, que te las regalaron, y yo no pregunté quién, y la mujer, ay, cójela, que sea que ven a grabarte, y yo cojo mis flores, porque cuando yo cojo mis flores, que estoy, y las amigas mías grabándome las flores, viene el crimen, y me dice, ¿y qué es lo que es con esas flores, feministas? Y digo yo, ay, no, que me las mandaron, y cosas, y dice, ay, pero ¿por qué tú las flores te has tanto? Oye, me arranco esas flores. Entonces, cuando me quita las flores, viene el tipo de para allá, viene un amigo del tipo, y le dice, mire, ¿y qué pasó? Que fue el amigo mío, que te enamoró de tu mujer, que le dio las flores, ay, Dios mío. Coño, pero ¿cómo así? Mira, yo dije, Dios mío, este muchacho. No, pero no lo dijo así, pero yo me quillé como quiera. Como que le dijo, pero ¿qué pasó? Él, pero ¿por qué tú le dices que el tipo te enamora, porque tú quieres que ese hombre mate a otro hombre aquí? O sea, porque está bien. Yo le pregunté, ¿cuál es el amigo tuyo? Y él apunta para allá, yo fui sola, yo en una mesa como con cinco tigres. Y entonces él fue y le dijo, mire, ¿y por qué tú? Entonces ya tú sabes, eso iba a ser un problema feo, de verdad, verdad. Nada más si yo soy celoso, pero dije que, ni celoso soy. Pero ya tú sabes, cuando ese hombre abrió esa boca, yo dije, espérate, porque vaya, y yo dije, Dios mío, líbrame de que estén grabando aquí. Yo pensaba que él estaba relajando, y yo, pero Chris, pero la gente es fanático, tú tienes que entender, dice que no, si a mí me tiran unos panties, ¿qué tú haces allí? Digo yo, ajá. No, ustedes son tal para cual, real. Yo tengo aquí media hora al lado de ustedes. Mucha gente dice eso. Y ustedes, yo lo veo viejito, endormecedora. Pero ella es más tóxica que yo. Sí. Súper tóxica. Miren cómo yo estoy. Pero te encanta eso. No, no me encanta. Ay, no. Dí, Alexi, Alexi habla. Y soy tóxica. ¿Cómo va, cómo va la cuestión de los papeles, Jen, contigo? Bien, yo no quisiera hablar mucho de eso. Tú sabes, hay gente que azarata con los pensamientos, pero va bien, ya, ya va adelantadito. Esperando tú ese correo. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuándo eso suceda? Va a PRD tú rápido. Pero de una vez. ¿Le das permiso tú? Pero se va conmigo. El problema es ahora, que ella no puede ir, que el permiso, que el permiso mío, está difícil. No puede ir PRD, no me mire ninguno, que ustedes dicen que tienen un chat, todito, todito, tienen un chat, manda un viaje, dice que va con un tacán, y yo se lo tumbo siempre, ¿qué no? No, pero cuando tenemos todo ready, sí vamos. Jen, tú eres como muy posesivo, mana. Ay, no. Intenso. Tú jode, loca. En esta entrevista, esta no es tu casa, y tú has jodido, loca. ¿Tú sabes lo que ella hace cuando estoy trabajando en una discoteca? Ay, mira. Ella me llama y me escribe a la misma vez. Mentira. Te lo juro, porque ella me está llamando, y yo hago así. ¿Cómo no hace eso, Jen? Te lo juro, oye, no es mentira. Mira, no es mentira, ella me llama, yo hago así, me meto en un vaso y dice, typing. Y yo, ¿cómo es que ella lo hace? No, yo no. Tú lo acesionas. Yo hacía eso, pero ya yo no lo hago. Yo ahora le cojo una llamada y me mete, vente el FaceTime, y pa, 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 es cuando él no aparece, tú sabes que me pongo bruta. ¿Cuándo tú no apareces? ¿Qué día de la semana? No, porque mira qué pasa, ya hay regla en la casa, en mi casa yo tengo regla, ¿verdad? Ok. Él trabaja hasta las cuatro, ¿verdad? Si usted va por Priveti, tú me tienes que dejar saber. Ah, no, mira, me voy a ver, a veces por no buscar ese problema, no me dice y se va. Entonces ya yo digo, espérate, pero él tiene que llegar a mi casa antes que salga el sol. Yo le digo, haz lo que tú quieras, pero llégame antes de las seis. El sol sale a las siete de la mañana y me puse el teléfono a la qué hora, a las tres y cinco. aquí sale. Tú entras a Google, al weather, y tú chequeas cuándo va a salir el sol. Sí, yo le digo, antes de las seis, no, antes de las seis tiene que llegar, deja que ese hombre llegue a la hora que le dé la gana, pero que llegue Bico. Te voy a enseñar algo ahora. Yo tengo un concepto de las relaciones amorosas y te lo voy a decir bien con todo el amor del mundo. Sí, para que no jarte a Cris. Por favor, dale dos consejos. No, yo lo hago un solo. Habla. Ustedes se aman, ¿verdad? Sí. Tú lo amas a él. Sí. Tú, Cris, tú la amas y yo soy el padre de la boda, ¿verdad? Ok. A mí no me amas. Me dijeron que tú te, ¿te gusta desaparecerte? Güey, a mí no, no, yo no me desaparezco. Yo soy un libro abierto. A mí que no me amen. Nadie me amen. Nadie, nadie me amen. No, no, nadie. Mi mamá nada más. Dios, ámame. Por favor, ten misericordia de mí. Pero, en relaciones amorosas, no me amen. Compréndanme. Sí, eso siempre lo ha dicho. Porque le digo algo, hay personas que se aman hasta morir y no pueden estar juntas porque no se comprenden. Entonces, en el caso de ustedes dos, para que dejen de poner esos huevos en las redes, esa vaina, ustedes tienen que comprenderse, señor. Un segundo, mira esa hora y el nombre. ¿Eh? Mira esa hora y el nombre. Yo salgo de trabajo a las cuatro de la mañana. A las tres cincuenta y nueve. Ese fue un día. Ese fue un día. Sí. Tú sabes que eso no es salud. No, pero mi amor, está bien. Eso no es salud. Pero fue que si yo en la noche entera no lo llamo y ya a las cuatro lo llamo para saber si va a llegar, para hacerle su cenita, tú sabes. Lo llamo. Pero desayuno. Tú vienes, pasete tu cenita, tú sabes, sí, pero ya. Pasé de la cena, en serio, oye. Sí, es verdad. Como yo no soy así. Pero si yo tengo hambre, yo te digo, oye, mira, ya yo voy para la casa, llego en veinte minutos, cocíname algo, porque tú tienes que ofrecerte. O sea, tú vives levantada, hasta que él llegue a la casa. Lo que pasa es que yo me acostumbré a dormir muy tarde. Tú sabes las veces que. usted es guachimán, loca. Sí, pero yo doy mi dormidito temprano. Tú sabes las veces que yo me he levantado con hambre y yo, oye, cocina mal, que espérate, que espérate. Pero ella se ofrece más que nunca a esa hora, a las tres y media, hasta las cuatro. Si tú estás en la casa, no sabes cocinar. mentirale a Lessi, por favor, defiéndeme, hermanito. Que a Lessi. No, el compadre mío, que voy a llegar así. Fuera de coro, yo lo que busco de comprensión, a mí no me quiere a nadie. Y yo también. No me amen. Es verdad, es verdad. Compréndeme. No me amen, a mí no me amen. Miren todos esos feminicidios, con amor, todas esas vallas. A mí no me amen, compréndanme. Compréndanme en el sentido, no es que uno va a estar desacatado, ni azarando, pero en el sentido, vamos a comprendernos de mi vida, de cómo soy yo. Porque te soy sincero, la salud mental es muy importante. Y ahora mismo, toda esta presión que uno tiene, de lo vil, de los compromisos, de que las cosas salgan bien. Mira, tú ahora embarazada, suelte ese hombre, en banda, déjalo ser feliz, loca. Míralo a mí, aplaudiendo. Y suéltalo. Sí, sí, sí. El que está viendo esta entrevista, saquen conclusiones, denle a me gusta, ¿verdad? Entonces abajo también, en la caja de comentarios, ¿cómo usted entiende, qué te transmite Jen Quesada, según las cámaras? Yo te he entrevistado un sinnúmero de veces en Alofo, pero primera vez que siento un veneno, loca, es verdad. Sí, te veo, coño, tóxica, forzadora. Loco. Tú estás en Estados Unidos. Tú eres hablador, duerme, prende ese aire y cógelo suave, que tú estés en Miami, no hazares. Llegó a las 12 el día, que llegue, cuídate. qué lindo. Claro. Porque te va a mortificar, la vida te va a pasar por delante jodiendo, y tú no lo vas a poder cambiar, es su naturaleza, es un gantel. Ok. Y el que quiera hacer algo lo hace como quiera. ya tú vas a ser su mejor amigo. ¿Cómo es? El que quiera hacer algo lo hace como quiera. Claro, además, además, lo único que no me gustó fue que lo dije en Alofo, que no debiste publicar nada de esa vaina. A lo mejor fue tu momento de desahogo, no quisiste romper una para un trompón, o detrayarte de un palalú. No pensé en verdad al alcohol. No, no le den al... Si yo estuviera 100% sobre, y lo hago ahí, ahí si tú eras súper mal, tú me entiendes, pero dime tú. ¿Pero por qué gritarlo al mundo, hermano? Llamo a un amigo suyo. Porque ese es el miedo de ella. Está bien. El único control que yo... Ahora lo que yo voy a hacer, cuando ella me quiera hacer el show, prendo un live de una vez, mira. Oye, oye. Y ahí ella, a ver qué pasa. Tú lo mantienes a él. Dijo que tú, tú dijiste que ella te mantiene a ti. Ah, porque la gente dice eso. La gente hace un live y empiezan a decirle cosas y él estaba respondiendo a la gente. Para la gente, yo nací cuando conocí a ella. Yo nací con... Eso fue lo que pasó. ok. Fue sarcasmo. Exacto. El live entero. Lo que pasa es que la gente sube la cosa como... ¿Por qué tú no crees que cuando hablamos ahorita de que si te pegó el cuerno, no es sarcasmo? Eso sí, eso no. No, porque no se lo dijo como muy seguro. Tú eres Nacimo, para eso se lo dijo seguro. Ya no sé. Yo sé que... Aunque te digo algo, si yo no me entero, no hay problema. El hombre tiene que saber hacer su cosibilidad. Tú no me das tiempo de no enterarte. Callao, sin que la mujer se entere, se cuide. Si tú me das tiempo, tú me entiendes, pero no hay tiempo. Pero pobre de la que yo encuentro, lo encuentro, tú sabes, porque hay problema. Tú no buscaste el problema de la época de Estados Unidos. No, yo no. Jamás. Aquí no hay cadenas perpetuas. Jamás. Yo le dije eso a ella. No, yo no quiera. Ya esté tranquila. Ya no hay problema. No, no, no. Manito, por favor. Y tú sabes lo más bacano, yo trabajo al cruzar la calle de mi casa. Sí, Literalmente. O sea, al frente. Como estamos aquí y es el edificio, yo trabajo ahí. ¿Y tú estás cerrando, loco? ¿En serio? El tipo vive ahí mismo. Yo he ido caminando a trabajar. ¿Es verdad? ¿Tú sabes lo que me hizo ese verdugo a mí anoche? ¿Qué te hizo anoche? Anoche. Sí, anoche. ¿Qué hizo anoche? Yo no te hice nada, pero yo no dormí en la casa. Si buscaste la guagua. Ah. Y te fuiste. Él salió de la casa con ese que estuve ahí, ¿verdad? Ah, ¿cuándo cogiste? Nosotros cogimos a, te voy a decir todo por minuto para que tú le llegues. Yo trabajo a un minuto de la casa y cogí de donde yo trabajo a seis minutos. yo no estaba trabajando ayer. Oh, verdad. Yo no estaba trabajando. Ustedes estaban en la casa de él, chichando, y ahí coñeron para allá, buscate la guagua, se fueron a comer y por ahí María se va. Entonces, ¿a qué hora llegó? A las seis, por ahí. ¿A la mañana? Sí. La costumbre. Sí, no, está bien. Yo le digo, yo he cambiado muchas cosas, pero es que me tiene que llevar el paso, porque yo soy muy joven, para yo cambiar la manera de ella. ¿Cuántos años tú le llevas? Diez. Una década. Diez. Coño, colágeno. Pues, está bien tú, Jens. Chachito. Está bien. Y él también está bien, ¿o qué pasa? Porque yo tengo 37, pero estoy enterita. Y la que era novia tuya, y baila y todo, ¿por qué tú te casaste con Jens? ¿Se ponen creativas las mujeres? Súper. ¿Qué han pasado? Tú sabes, la tiradera, más tiradera de pelo y más flow en el caminar. Pero no me importa nada de eso, en verdad. Ya, soldate de eso. ¿Qué te gusta de Jens? ¿Qué fue lo que te frizó? Ay, Dios. ¿Qué me frizó? No, porque en el principio estaba muy bonito. Frizó un tigre, un bobo. Pero feo. Un bobo feo. Al principio, la tipa que sale en televisión. No, es que yo no la conocía. Yo no sabía quién era Jens, cuando yo no... Él siempre me hizo eso, cuando no sabía quién era Jens. Yo tampoco sabía quién era Jens. Yo tampoco sabía quién era Jens. Está muy parte. No, claro. Pero es más difícil yo no conocerte a ti que tú a mí. Exactamente. Por eso no te creo que tú no me conocías. Porque a lo mejor tú no me seguías, pero a mí había visto. Porque un amigo del que él y yo tenemos en común, una vez me lo puso como por cámara, después fue que yo me acordé, como en dos ocasiones. Pero es más difícil tú no saber quién soy yo. Te he visto con muchos raperos famosos y eso. Mi hermano, Farruko, todos esos tigres son míos. ¿Cuál es más? Farruko, Cuavo, ¿qué más? A ver. ¿Cómo se llama el de... Lennox. ¿Quién? El que estaba en la foto con el Coda Black. Coda Black, también Leniel, Pile Tigre. Ok. Ángelo. Ángelo. Me va a pasar a abrir un sello. Tú quieres cantar, pero como... Tenemos en el coro mío una marca que se llama Young Boss, que pronto vamos a tirar eso por las redes. Una ropa de buena calidad, así como esta. Ah, por favor, envíeme a Santo Domingo, por favor. Ya le fallamos, Maco. Teníamos que traerle la ropa al loco. pero me la dejan en el lobby. Mañana tráigamela, por favor. está bien. Yo me la pongo, negro y gris, por favor. No sirve muchos colores, please. Thank you. Sí, sí. Y la van a ordenar que online y toda la vaina. Online, y después vamos a abrir primero una tiendecita normal, chilling, y después de ahí a ver cómo arranca. Porque ya yo solté la música, pero tengo una vaina hot. Cuando terminemos, te voy a enseñar para que tú veas. Ya me voy a dedicar la ropa también, me voy a poner una tiendecita, un pata tranquila ahora en el embarazo. Sí. Sí, sí. Sí, por favor. Sí. Ayúdanos ahí, muy acrimonio. Miren, muchachos, me estoy viendo bien, me veo bonita. Sí. Esa es seguridad tuya, de tu, de tu, de tu. Es que la gente te equivoca, mira, desde que yo tenía hi-fi, yo arreglaba mis fotos, siempre me gusta poner la foto bonita, ponerle color. Porque yo te estoy viendo ahora aquí, y tú estás espléndida. Linda, ¿verdad? El embarazo te ha sentado mucho mejor todavía. Porque varón, por eso. Sí. Es que, ¿cómo te digo? Se sabe todavía, sí varón. No se sabe. Ya yo me hice la prueba, en unos días me entregan los resultados. Hay un helicóptero que no va a dejar saber. Vamos a anunciar la revelación, ojalá. Hablo de nuevo con huevo así. No, y para la música. Yo no aguanto otro huevo más, yo no aguanto otro huevo así, ¿no? No. ¿Qué? Tú mal decía madre. Ahora va a meter un varón, y tú vas a la toma de la vida. Tú te vas a agradecer, y tú vas a la luz a ti. así que esto originalmente soy. porque ya yo lo tengo seteado. Hay gente que agarra, y que de un helicóptero, tira de que el azul, o el rosado. Hay otra gente que ponen de que, de que dos luchadores, un rosado, y que de que le gana de que el que es. Tú te quedo boxeadores. ¿Cómo fue que tuviste que se va a llamar, muchachito? Sí, varón. ¿Cuál es tu apellido? Rey. Street Fighter, el rey, mi hermano. Reyes. Reyes. Mira, se oye bien. Se oye bacán. El Street Fighter reyes. ¿Te imaginas que al final tú te ibas a fondo? Eso fue sarcasmo, cabrón. que esté conmigo, que yo soy. Cristian Casagrano, cada vez como que tú, y vive aquí en Miami, no se ha topado usted, estoy en el maestro. Gracias a Dios que no. Tú le entras a los palmas, pero de que lo veas. Le chequeo la temperatura, a ver qué tiempo está. Ya normal. No, porque es que, yo entiendo, bueno, por qué lo hace, pero, tú me entiendes, él no me conoce. Entonces, ya que yo estoy con Jen, él falta el respeto a ella, ya me lo está faltando a mí, porque no es una mujer, tú me entiendes. Ya es de hombre a hombre. Si ya yo lo veo, yo como dos hombres hablamos, y normal. No, suelte eso, el maestro de familia. No, tenemos un par de gente en común. Familia, 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 vamos a ver eso. Pero tenemos que vernos la cara, normal. Suelte eso, familia. Pero que no va a nada. Ok, como te decía, te veo espléndida. Gracias. ¿Por qué tu forza con la retocadera? Es que ahí es que pasa, lo que a ti te funciona, tú lo cambias. No, nunca. Entonces, dame banda. Ok. Eso me ha funcionado toda la vida, como tú dices, yo tengo un año que no vivo en el RD, y de quién se habla, dime una figura en el RD que se hable más de mí, que no sea Jailene y Alexandra. Dime una. Que se hable de... La de mente. Bueno, ahora Dillon Baby. Dime. Yo soy de la, no vivo allá, y soy de la que más se habla allá, ya sea por mi Photoshop, por lo que sea, o por los huevos que han pasado en estos días, pero... Pero, una foto, ¿cuántas aplicaciones tú utilizas, pap? Dos. Dos. Sí, Airbrush y FaceApp. La gente lo sabe, que yo soy transparente, yo lo digo, oye, más yo dije, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Una vaina, un tutorial, y que voy a cobrar por eso, voy a sacar cuarto a eso. Sí. Claro, para enseñar a la mujer a editar, porque hay unas ediciones por ahí, que están medias raras. Tienen que aplicar. ¿Y cuánto tú duras arreglando una foto, Jen? No, por ejemplo, ahorita ya arreglé como cinco en veinte minutos. Oye. ¿Sabes qué subió ahorita? Sí, claro, no, pero yo me tomo mi tiempo. Un bolo a Bahama, oye. Un bolo a Bahama. Mira, esa yo la edite ahorita, yo estaba allí comiendo, yo trajo, ¿sabes? Ahora, ahora tengo, tengo un engagement del carajo, manito. Es una zona franca, se hacen trescientas botas tímolas, en veinte minutos. ¿Y quién tiene el poder? Porque ha doblado puentes, ha doblado paredes. ¿Tú crees que es muy poco? ¿Tú crees que es mucho tiempo? Veinte minutos. ¿Por qué? Hay que dedicar el tiempo para doblar las paredes. Que tú eres una moza. No, porque yo no... Espérate, espérate. Tú no entiendes que quien dice que no te conocía fue por el filtro. Pero escúchame, él no dijo eso. Escúchame, lo que pasa es que no es solamente diga arreglando el físico, yo le arreglo los colores, la textura, para que se vea bonita, no es nada malo. Él te había visto, pero después te había visto. Yo no tengo rojo. Ey, no. Ahora, yo no soy más linda personal. ¿En Cartagena? ¿No soy más bonita personal? ¿Qué en fotos? Claro, que yo no sé para qué tú le pones fotos. ¿Qué no? Mira. Yo no te hablo mentira, sabes que yo no hablo mentira. En la foto estoy más linda que personal. Ah, tú. ¿No porque tú te vas a retocar? Claro, pero está bien. Ahora, aprovecha ayer porque si se dice que van a prohibir los filtros, los países. no, pero está bien. Yo me adapto hasta que lo prohíba. Cuando lo prohíba, ¿qué voy a hacer? Dime tú. Vamos a ponerlo. ¿Qué dices? Cuando viene a ver un collo y una baja en una forma, entonces me hago rica por ahí. Sí, un aplauso para ayer que sale de Cruz y Moni. Escriba caro. Puso su bordo de inocerio de este tamaño, pero es bacano el tipo. Sí. Pero pórtate bien, desgraciado, que tú tienes una buena mujer. Yo me porto bien. Yo soy bacanísimo. Sí, a la gente que se ofendió ahí, dale. Que cusa ya. Uh, gracias. A la gente que se ofendió. Perdón, Jen, que salga. ¿Qué? Gente de qué? Pues yo me tengo que disculpar con ella, ¿eh? No, y con gente que se asigía a ella. Ah, bueno, sí, pues me disculpo, entonces puse un huevo, lo que ustedes quieran llamarle. Y todo esto cometemos errores, pero normal. No vuelve a pasar, creo. Depende. Lo quiero mucho. ¿Cómo llaman la ropa? Eh, YB. YB. ¿Cómo llaman? Young Boss. ¿Eh? Young Boss. Young Boss, YB. Young Bucks. Vamos a mandar un par de piezas para ponérmela heavy. Gorra, Tichel, Chore, como te gusta, está cómodo. La sal de Navil, la ambota, te voy a llevar lo tuyo y la lleno. Saludos a Leonan y Coco, mis dos amores, que ellos saben que lo quiero mucho, mis dos. La mejor discoteca es Miami Fantasy Room. Ya. Dale para llorar los hosts ahí. El malo mío. Estamos ready ya, no hay más nada. El malo mío.